De contar un poco cómo va la campaña de vacunación contra el salampión, rubiola y papera. Esta campaña nosotros estamos cumpliendo con los objetivos que se nos han ido dando semanalmente, que es la población de 13 meses y 2 años, que son los chiquitos que por ahí no están escolarizados, donde tenemos que hacer hincapié en que los papás, las mamás, los adultos los lleven a vacunar en este horario amplísimo que hemos dispuesto en el hospital para la vacunación. Esta vacuna les recuerdo que va desde los 13 meses hasta los niños que tengan 4 años, 11 meses y 29 días. Entonces estamos vacunando a toda esa población, tenemos 4 cortes, que son la de los 13 meses, la de los 2 años, los 3 años y los 4 años. Estamos muy bien, muy bien, con las cortes de los niños de entre 3 y 4 años, que son los que están escolarizados, y tenemos un poco más de dificultad con las cortes de 13 meses y 2 años, que son los chicos que no los encontramos en las instituciones. Entonces estamos en esta oportunidad haciendo hincapié en que las mamás se acerquen a vacunar a los chicos, tienen tiempo, pero nosotros queremos ir cumpliendo con las metas que nos propusimos, que es ir vacunando los porcentajes que debemos vacunar. La importancia de la vacunación, siempre es bueno reitrarla, de por qué se debe vacunar. Bueno, la vacunación es prevención, es prevención en este caso para estas 3 enfermedades. Si bien está dirigido específicamente, o el motivo por el cual se vacuna es por el sarampión, nosotros sabemos que a medida que estamos vacunando año a año, esta es una vacuna que se coloca al año y a la iglesia escolar, en la triple viral, cumplimos habitualmente con las metas, que es llegar al 95% de la vacunación, de vacunación de toda la población, pero hay lo que se llama no respondedores. Estos respondedores llegan a algunos porcentajes de hasta el 10%. Entonces, año a año vamos perdiendo cobertura entre los que no se vacunaron, entre los que no responden, y se va acumulando un porcentaje de susceptibles, que les llamamos aquellos que son pasibles de contraer la infección, que año a año van sumando, por este porcentaje de gente que no se vacunó, de niños que no se vacunaron, o de no respondedores, que no responden adecuadamente a la vacuna, y llega un momento que la cantidad de susceptibles es aproximadamente la misma cantidad de recién nacidos vivos de una comunidad. Y en ese momento se va a adelantar la campaña, y estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque el riesgo de epidemia, de brote, en ese momento es cuando se manifiesta. Entonces, por ese motivo, es importante que cumplamos con la campaña, porque no solamente nos estamos vacunando a nuestro hijo, a nuestro niño, a ese individuo, sino que tiene un efecto solidario, porque mientras menos gente sea susceptible, menos probabilidad de que se propague la epidemia. ¿Hasta cuánto de tiempo, Eduardo? Nosotros tenemos este mes y el mes que viene, estamos transitando la tercera semana, nos quedan unas cuantas semanas por delante, es hasta el 30 de noviembre, pero, ya les digo, estamos haciendo el esfuerzo, hincapié en que vacunar cuanto antes, porque sí sabemos que seguramente no va a quedar algún niño que vacunar, que tenemos que salir a buscar, y eso nos va a demandar un poco más de esfuerzo que vacunar en el hospital. Entonces, yo le pido a la población, a las madres, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los hermanos, que se acuerden de que hay que vacunarse, y concurrir al hospital, porque es una acción que va a beneficio personal, y también de manera solidaria, para que esta enfermedad no se propague. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.